El secreto a voces se ha revelado. UFC llegará a México el próximo 15 de noviembre. El presidente de la liga, Dana White, ha hecho este anuncio hoy, al mismo tiempo que dio a conocer la pelea principal, el campeonato que defenderá a Keem Velásquez ante Fabricio Verdun. Estos dos peleadores, además, serán rivales como entrenadores del Ultimate Fighter Latinoamérica, cuya final también se llevará a cabo en dicho evento. La información con Ricardo Ibarra. Finalmente, el anuncio oficial llegó. El UFC 180 es una realidad en la Arena Ciudad de México. El actual monarca de la división de los pesados, Keem Velásquez, pondrá en juego su título ante el brasileño Fabricio Verdun el próximo 15 de noviembre. Es un honor para mí, un sueño ya que va a pasar, sí. Estoy listo para esto porque yo quería esto muchas veces y ya va a ser una posibilidad que vamos a pelear aquí en noviembre. Y pues, nada más a toda la gente, muchas gracias por el apoyo de todo el tiempo. Verdun, que se ganó la oportunidad de pelear ante Velásquez hace una semana a Cerro Orlando, es consciente que no tendrá mucha afición, apoyándole el próximo mes de noviembre. La parte mental, nosotros hacemos el entrenamiento. Cuando nosotros estamos muy bien entrenados, cuando entreno, viene como la última pelea que habéis visto, ¿no? La venta de boletos iniciará la semana de 26 de agosto, además de que también se anunció que el TOF Latinoamérica iniciará grabaciones el 12 de mayo en Las Vegas y saldrá al aire en nuestro país el 18 de agosto. Además de que los ganadores será la pelea coestelar de la función por el título de los pesados. Informó Ricardo Ibarra. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.